¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Este tiempo que estamos pasando se dijo después de la caída de Adán y Eva por la influencia de Satanás, quien estaba representado en ese momento por la serpiente. Yo vi a Satanás como una serpiente. Lo vi, pero estaba, creo que 11 años de edad, estaba en la iglesia con el sacerdote, que era mi guía espiritual en ese momento. Y habíamos hecho adoración en la parte de atrás. Y le dije a él, no me gustan las serpientes. Y me dijo, no a muchas personas les gustan. Y dije, siento que cada vez que tengo algo grande que hacer, la serpiente está a mi alrededor. Así dijo, ese es Satanás. Así que dijo, acabamos de terminar la duración. No tienes que sentir miedo. Y le dije, tienes razón. Entonces, cuando abrimos la puerta de la iglesia, una serpiente estaba ahí, con su cabeza en lo alto. Y mi guía espiritual la vio. La bendijo. Y su. Se fue. Y así fue. Y vi también a una persona durante un exorcismo. Cayó al suelo. Más o menos así de alto. El movimiento de su cuerpo era como una serpiente. Cuando hicimos el exorcismo. Y esto es importante. Y también las personas que tienen problemas sexuales. Les digo, como yo lo veo. Como veo a las personas que tienen problemas sexuales. Sí, la pornografía. La homosexualidad. Problemas de abuso sexual. Cuando si alguna vez has sido abusado, debes ser liberado. Si has caído dentro de algo que involucre relaciones del mismo sexo. Y debes ser liberado de este demonio. Vi cuando puse mis manos sobre la gente. Cada vez es como las serpientes. En esta parte del cuerpo. De muchas serpientes. Están ahí. Creo que está relacionado a la sexualidad. Tal vez le dije. Esta es una de las razones que muchos de los teólogos. De la iglesia. Han asociado a menudo. La serpiente. Con la sexualidad. Pero esto no quiere decir. Que sea así. El pecado fue el pecado de la desobediencia. Por Adán y Eva. Pero debemos darnos cuenta. De que algo está ahí. Y por eso. Cuando recé. En la oración de San Miguel. Para sí mismos. Pídanle. Que los libere de las serpientes de la sexualidad. Si han tenido algún problema con esto. Él los ayudará. Y está bien eso. Es muy importante. Y el Señor dijo. A la serpiente. Por haber hecho esto. Se hace. Entre todos los animales domésticos. Y entre todos los animales. Del campo. Yo. Te arrastraré. Sobre tu vientre. Y comerás polvo. Todos los días de tu vida. Pondré enemistad. Entre tu hijo. Y la mujer. Entre tu linaje. Y el suyo. Y él te aplastará la cabeza. Y tú. Echarás el talón. Esto es importante. Porque en ese momento. Algo pasó. Adán y Eva. Tuvieron que salir. Del paraíso. Y cuando estuvieron fuera del paraíso. Tuvieron que trabajar. Para obtener su comida. Sufrieron dolor. Y tenían que manejar su propia muerte. También por esto. Entonces. Entonces. Le llamamos a eso. El pecado original. El pecado original. Ha estado ahí. A menudo. Y una de las primeras manifestaciones. Que tenemos. De este pecado original. Y los haré conscientes de esto. Porque la batalla estará ahí. Saben. El reino. El asunto. Del reino. De Dios. Es un asunto del paraíso. Es un asunto de la eternidad. De nuestra salvación. Y esta cosa empezará ahí mismo. Y la primera manifestación. Fue asesinato de Abel. Por Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Igual fue marcado. En la frente. Y esta marca. En su frente. Lo haría. Un hombre. Que no sería. Asesinado en tortura. Porque estarían. Bajo la maldición. También. Y transmitió esto. A la generación. Que tuvo. Y esta transmisión. De generación. Le llamaremos. La generación. De Cádiz. O la generación. De la oscuridad. O generación. Influenciada. Por el mismo. Fue un asesinato. Durante este tiempo. La línea de los justos. Fue trazada también. A través de la fidelidad. Y la fe de Adán y Eva. Y los otros hijos. Pero llegó un tiempo. En el que la descendencia. En el que la descendencia de Adán. Que está enumeradas. En el libro del Génesis. Estaba creciendo. Pero al mismo tiempo. Había otra generación. Que estaba creciendo. Le llamamos a esta generación. La generación del Caín. Y algo le pasó a la humanidad. Cuando el Señor vio. Que la malicia del hombre. En la tierra. Era grande. Ya estoy en el capítulo 6. Del libro del Génesis. Y que cada inclinación. De los pensamientos. De sus corazones. Tendrían constantemente. Al mal. Entonces. Ahora les explicaré algo que vi. Y también me fue dado. A través. De un mensaje. Creo que en el año. 2017. Dios me explicó. Cuando era joven. Que esta generación de Caín. Había fornicado con animales. Y la fornicación con los animales. Era también para Satanás. Los demonios. Estaban en ese tiempo. Para implementar. Un nuevo tipo de raza. Que crecería al mismo tiempo. Que la línea de los justos. Se volverían peor. Y algunos serían. Enormes. Otros se verían como bestias. Y otros se llamarían. Por distintos nombres. Y los nefilim. Serían uno de los nombres. Que tendrían en esta generación. Y otros estarían viendo. Lo que estás bien ahora. Algunos se veían. Con una cabeza de cono. Y es verdad lo que digo. Es lo que vi. Y unos eran gigantes. Más grandes que nosotros. Y tenían ojos. Y tenían ojos. Como sus famosos. Extraterrestres. Tenían a la vista. Y saben. Es importante. Lo que les digo. Cada palabra que digo. Tiene un significado. Porque ahora muchos. Muchos creen. Que no fuimos creados por Dios. Que fuimos importados. Por extraterrestres. De otro planeta. Y para eso. Usan cosas. Egipcias. Porque vieron los ojos. Vieron la cabeza. Como un cono. El rey de Egipto. Con este gran sombrero. Y presentan eso. Está en la televisión. Por todos lados. Es impresionante. Como él puede usar. También la imaginación. De las personas. Para volver a la ciencia. Supuestamente. Ciencia. Y vuelve aquí. En el origen de la humanidad. Está fuera de la creación de Dios. Es asombroso. No es cierto. Esta población. La palabra es clara aquí. Sus pensamientos se inclinaban. Constantemente. Al malo. Y el Señor se arrepintió. De haber hecho. Al hombre en la tierra. Y siguió pensando. En su corazón. Hay algo allí. Porque la creación. Se influenció mucho. Por en ese momento. Pero me dirán. ¿De dónde viene este? Él fue creado. ¿No? Por Dios. Pero fue creado primero. Como un ángel bueno. Y encontrarán. En los textos de Ezequiel. Todo sobre la caída. De este ángel. Fue creado bueno. En su origen. Pero fue. En el texto de Ezequiel. Pueden ver que Dios. Le había dado muchos dones. Y talentos. Comparan esto en el texto. Con una piedra preciosa. Que tenía. Y vemos que había seducido. A otros prometiéndoles. Que les iba a compartir. Este don precioso. ¿Qué es este don? El poder. ¿Saben? Riquezas. Dominación. Y pueden nombrar. Los muchos. Que estaban con él. Y esto es. Lo que pasó. En la descripción. De la caída. En el libro de Ezequiel. Y también. En el libro. Del apocalipsis. Está representado. Como un tercio. De las estrellas. Del cielo. Que cayó. A la tierra. Y quiero decir. Que él estaba cayendo. Sobre la tierra. Y después. Cuando Dios creó al hombre. Y a la mujer. Es asombroso. Ver que la serpiente. Estaba ahí. En el paraíso. La había notado. Eso. No. Es un error de Dios. No es un error de Dios. No. No. No lo es. Porque saben. Un ángel. Es siempre un ángel. Así como ustedes. Serán siempre humanos. Cuando entren en el reino de Dios. Y cuando se levante su cuerpo. Y verán. A un humano. En el reino de Dios. Quiere decir. Que la naturaleza del ángel. No ha cambiado. Y la naturaleza del ángel. Es una naturaleza espiritual. Un espíritu personal. Quiere decir. Que por esto. Tenía la visión. Y puede tener la visión de Dios. Se le puede permitir ir. A donde Dios quiera. Que vaya. A este ángel. Y si el ángel. Dios. Mismo. Lo pusiera bajo una prueba. Cuando después. De haberlos creado. Es por esto que el hijo. No serviré. Y es por eso que. En este momento. Cuando San Miguel. Quien dice. Quien como Dios. Exactamente. En ese momento. Fue la pelea en el cielo. Y un tercio de las estrellas. Cayeron a la tierra. Quiere decir. Que él estaba en el paraíso. Porque creen. Tenemos que pasar la prueba también. La raza humana. Tiene que pasar. La misma prueba. Que el ángel. Tuvo que pasar. Y cual era la prueba. De la raza humana. En el paraíso. Obedecer. La palabra. De Dios. No toques. Este árbol. Y él sabe. Esto. Y Dios le permitió. Estar ahí. Para probar. Que tan fuerte. Eran. Adán. Ahora entienden. La vida del padre Pío. Aquí. Porque el padre Pío. Tenía tantas batallas. Con él. Toda su vida. Porque el padre Pío. Estaba siempre. Siendo probado. Para salvar almas. Y cada vez que peleaba. Decían. Tendría el pez más grande. Porque estaba luchando. Contra él. Para salvar almas. Esto es exactamente. Lo que le pasó a él. Es por eso que saben. Pueden ver en la historia del padre. Que cuando conoció. Que cuando conoció a algunas personas. A veces era durante un momento específico. En sus vidas. En las que estaban luchando. Por sus propias vidas. Y luchando. Por su propia salvación. Esto es importante. Esta raza. Era tan malvada. Y la influencia. Era tan grande. Que Dios se entristeció. Esto es lo que lo. Lo que dice el texto. Se arrepintió de haberlos creado. Pero al mismo tiempo. En el corazón de Dios. No halló gracia. Ante los ojos. Del Señor. Quiere decir. Que no era. El descendiente. De Adán y Eva. Quienes fueron fieles. A la obediencia de Dios. Cuando salieron. Del paraíso. Y todos los demás. Que estaban ahí. Se verían. Muy feos. Porque saben. Estaban siguiendo. La fornicación. Con ellos. Y hoy. Él está haciendo lo mismo. Ahora él actúa. Con el culto satánico. Las misas negras. Usan. Todos los adultos. Aquí él usa. Esperma de animales. Y de hombres. Para mezclarlos. Para poder crear. Una nueva generación. Un cuerpo nuevo. Y está ya afuera. Sí. Ya está afuera. El de abajo. Saldrá ahora. En este mundo. Lo verán. Se verá a veces. Se verá a veces. Como animal. Es un animal extraño. Tendrá. Un comportamiento. Que guau. Y él. Ya manipuló el genoma. El ADN. De las personas. Y ha inspirado. A muchos científicos. Que están siendo parte. Del culto. Satánico. Siendo parte de. De la masonería. Que es la masonería. Es un culto satánico. Porque cuando llegas. Al nivel 30. O más arriba. Tú eres parte de un culto. Satánico. La masonería. Viene de todo él. Se levantaron. En el tiempo. De la catedral. Y es por eso. Que cambiaron su nombre. Por. Frank masonería. Pero por las personas. Las personas. Masonas. Que estaban. Trabajando. En la catedral. Ellos. No querían. Que las personas. Trabajaran. Para eso. Así que organizaron. Como. Como un sindicato. Entre ellos. Para luchar. Contra este edificio. Pero cuando tienes. Una catedral. Verdadera. Ves en lo alto. De la catedral. El animal. Que llamamos. En francés. Lo llamamos. Huawei. Gárgolas. Es asombroso. Perdón. Están en lo alto. Y su función. Ahí es. Solo tirar el agua. Que viene del techo. Están condenados. Al beso. Es un símbolo. Que quiere decir. Que en el infierno. Están lanzando el fuego. Pero cuando están. En la tierra. Y particularmente. En lo alto. De una catedral. Están condenados. No a tirar fuego. Porque pueden lastimar. A las personas. Sino solo a tirar agua. Que puede hacer nada. A las personas. Eso quiere decir. Y cuando están viendo esto. Descubrimos. Que estas cosas. Son importantes. Y la primera logia. Existió. En Egipto. En los tiempos antiguos. Era una logia. De hechicería. Sé eso. Porque como exorcista. He tenido que enfrentar. A esta logia. En diferentes momentos. Y también cuando Europa. Fue poblada. Y descubierta. Se mudaron. Parte de esta logia. Se mudó a Europa. Y se convirtieron. En la segunda logia. Y cuando América. Fue descubierta. Una parte de esta logia. En Europa. Se mudó. A América. Y se convirtió. En la tercera logia. Quiere decir. Que esta tercera logia. De hechiceros. Ahora están afuera. Lo puedes ver. En todos lados. Hacen reuniones. Para lanzar una maldición. A su presidente. Saben esto. Y están afuera. Ya no tienen que esconderse. Bajo el nombre de Frank. Masonería. Y ellos. Han entrado a la política. En las finanzas. Y actúan también. En los lugares religiosos. Para pervertir a la religión. Verdadera. O para pervertir la fe. De las personas. De Dios verdadero. Lo que ven en la Biblia. Es un signo. Un signo. Que ya nos advierte. Porque saben. Cuando él dio un paso. En el mundo. Dejó un rastro. Atrás. De él. Y cuando de un paso. Más adelante. Va a traer. Todos sus perros. Como el perro de Satanás. La generación de Satanás. Va a traer a todos sus perros. Con él. Quienes tienen el hábito. De dar este paso. Para desarrollar. Desarrollarlos más. En un paso más. Avanzado. Porque quiere pelear. En contra del reino. De Dios. Y esto es exactamente. Lo que está pasando aquí. Y debido a la familia. De Noé. Que era la familia. Que permanecía ahí. Se lo imaginan. Estaban solos. Dentro de todo. De todas estas personas pervertidas. Debido a esto. Y lo ordenó. A construir el arca. Un arca. Y que quiere decir. Que él sabe lo que hará. Que inundará a esas personas. Los eliminará. Porque debes salvar lo que él ha creado. Dios nunca destruirá lo que ha creado. Eso les dije esta tarde. ¿Recuerdan? Así que él actúa primero. Quiere decir. Que en ese momento. No debe de estar a salvo. Como lo salvará e inundará todo. Pero debe de guardar para el futuro de esta tierra. A los animales. Que se mantuvieron puros. Sin la influencia de Satanás. Quien manipulaba a los animales. Para crear nuevas razas. Porque Satanás hizo eso. Porque estaba tratando de imitar a Dios. Se cree que él es un Dios. Es orgulloso. Pero él no puede crear. Satanás no puede crear. Pero puede manipular. Para tener la impresión de que ha creado algo. Y se vuelve orgulloso. Por todo esto. Y esto es lo que pasó. Y Dios tenía que actuar. Porque el único que se mantenía justo. Eran Noé y su familia. Y los tenía para salvar. Y además tenía que salvar. Una pareja pura de cada tipo. Que ante sus ojos. Era bueno. Para el futuro del mundo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y esto es lo que pasó. He decidido acabar con todos los mortales. Porque la tierra se ha llenado de violencia. A causa de ellos. Por eso los voy a destruir. Junto con la tierra. Constrúyete un arca de cipres. Cipres. Madera. Madera, perdón. Madera de cipres. Y vive en el arca. En compartimentos. En compartimentos. Y recúbrela. Con betún por dentro y por fuera. Deberás hacerla. Si el arca tendrá 300 codos de largo. 50 codos de ancho. Y 30 codos de alto. No fue así para mí pronunciar eso. No fue fácil. Todo está bien. Si. Si todos. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. Está haciendo ahora el refugio. ¿Cómo puede hacer Dios un refugio? Porque los necesita. Él hizo eso por Noé. O si. Nunca leemos la Biblia. Tenemos la Biblia en los soportes. Y a veces la abres para. Pero recuerden. Lean toda la Biblia. Es mejor que empiecen ahora. Pero esto es importante. Porque esto es exactamente lo que Dios está preparando. Ahora está preparando un refugio. Algunos refugios son más que un refugio. Son un arca. Un arca. Como el arca de Noé. Pero algunos serán quizás. En el agua. Porque Dios tiene muchas maneras. De salvar. Porque no. Y algunos serán en la tierra. Yo diría que muchos serán en la tierra. Es importante que nos demos cuenta. De esto. Y algunos refugios se ven mucho más que grandes tierras. Con animales. Y todo. Y algunos son específicos para saber. Tenemos una junta de refugio en los Estados Unidos. Algunos para niños. Algunos para niños. Algunos para familias. Algunos para personas. Con discapacidad. Con algunas ayudas específicas. Y mucho más. Fue maravilloso ver eso. Dios ha pensado mucho. Mucho acerca de cómo salvar a su pueblo. Esto es importante. Y después de esto vino la gran inundación. Voy a decir algo ahora. Que no es fácil de presentarles a ustedes. Hasta ese tiempo. En el siguiente paso. Después de la inundación. Somos personas. Así. Que las personas se quedaron ahí. Y debido al pecado original. Y a la seducción de Satanás. De nuevo. En la voluntad de las personas. Volvió. Otro pecado. Otra generación. Y la generación. De Babel. Querían construirla. Es si. El rascacielos. La torre. Pero representa la misma cosa. Tan alta. Que podría alcanzar el cielo. Ese orgullo. ¿Verdad? Y debido a esto. Es un paso más. El que vamos a ver. Si el desarrollo de la civilización. En este momento. Permitía. Tener estas cosas. Y él lo usó. Para intentar. Llegar a Dios. Y saben lo que pasó. A Babel. Saben. Dios pasó. Y confundió. Sus lenguas. Se separaron. En diferentes naciones. Alrededor. Porque no se podrían entender. Unos a los otros. Lo contrario. A Babel. Pentecostés. Porque en el Pentecostés. Cuando los apóstoles. Salieron. Ellos hablaban. En una lengua. Y todos se podían entender. Por gracia del Espíritu Santo. Y este es el don de la iglesia. Y la iglesia representa. Muchas naciones. Ahora que escuchan. Todas las mismas enseñanzas. Y el mismo evangelio. Y es una gracia de Pentecostés. A través de la iglesia. A través de cada uno de ustedes. Ahora voy a hablar. Acerca del crecimiento de Satanás. Volvió con un rey. En Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Este rey. Era una de las cabezas del poder. De todos los reyes. De alrededor. Con la derrota del rey. De Ojo. Y Magojo. Lo escucharán. En el libro de revelaciones. Y esto sabemos. Que Dios ha prevalecido. En defender a su pueblo. Y por eso. Ha prometido. Y le dijo a su pueblo. En ese momento. No le teman. Yo te proveeré. Y va a reaparecer. Este. Va a reaparecer. Y lo vamos a ver otra vez. En la Biblia. Y cuando lo veamos en la Biblia. Parece ser más fuerte que antes. Porque tiene muchos. Que lo han seguido. En diferentes momentos. Hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos. Porque estoy haciendo esto. Porque saben. Quiero que entiendan. Que el anticristo. Tenía una cara antes del. Tiempo de Cristo. Lo llamaré. La palabra vacía. O el. Antidios. Fue el mismo Satanás. Quien transformó. La palabra y el significado. De la palabra del Eterno. Que confundió. A Adán. Y Eva. Para hacerlos. Cometer. El pecado original. A través del tiempo. Ojo. Ha estado ahí. Para el pueblo de Israel. Para la tradición del Rabino. Ahora. Cuando hablan. Acerca del. Antidios. El que han tenido que enfrentar. En distintos momentos. De la historia. De la historia de su propio pueblo. Y la derrota de Dios. En el libro de Deuteronomio. Volvía a menudo. Y la última vez. Que hablaron acerca de. Ojo. Con las personas. La tradición del pueblo de Israel. Fue con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Y este es el que la última vez. Cuando están enfrentándose. Por su propio pueblo. Adolfo Hitler. Pero para nosotros. Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Era un anticristo. Porque sabemos. Que por la forma. En la que actuó. Quería destruir a la humanidad. No solo a la nación. Quería dominar al mundo. Y todo lo que fue hecho. Por el antidiós. O el anticristo. Desde que vino Cristo. Todo fue hecho. Y eso tiene un significado. Que cuando vuelve a usar exactamente el mismo paso. Pero los pasos están creciendo. ¿Cuál es el paso que vieron con Adolfo Hitler? Cámaras de gas. Torturas. Dominio de las naciones. Son algo grande. Necesitas. Tres. Cuando ves la historia. Adolfo Hitler. También investigó. Para un culto. El culto esotérico. Más que eso. Un culto negro. Que significa. Un culto satánico. Porque quería llegar al poder. Y saben lo que estaba en la cabeza. De Adolfo Hitler. Quería encontrar. Cuál arma. Encontraría en el culto satánico. Querían. Querían poner sus manos. En esto. Fue lo mismo con. Ojo. El arca. De Israel. Saben. Que el arca contenía. El investigó eso. Es por eso que las. SS. Estaban ahí. Estaban. Estaban bajo la influencia de él. Pero él estaba poseído por Satanás. Y poseyó. A la SS. Y por eso que las SS. Eran terribles. Los SS. Eran los soldados. Bajo las órdenes de Hitler. Y cuando estamos viendo eso. Eso significa. Que cuando vuelva. Esta vez. Han notado que. Aquí he escuchado. Que en América. En los Estados Unidos. He escuchado que creo. Que hay. 800. Centros. De detención. Ahora no solo son. Centros de detención. Son realmente. Grandes. Tenemos también. Los nuestros. En Canadá. Tienen todo tipo de cosas. Dentro de eso. Porque están haciendo esto. ¿Quién está haciendo esto? ¿Cuál es la razón. Para hacer eso? ¿Quién manipula. El gobierno. Para hacerlo. Tiene títeres ahora. Porque ellos pagan. Por su parte financiera. Cuando se lanzan. Para ser elegidos. ¿Quién financia a estas personas? Los Illuminati. Los Illuminati. Alrededor del mundo. Hay 120. Que controlan. Todo el dinero. De todos lados. Y los llaman. Con una bonita. Y respetuosa palabra. Financieros. El Banco Internacional. Financiero. Y controlan todo. ¿Ustedes creen. Que el ministro. Que va ahí. Saben. Va a ser elegido. Y pequeñín. Quiere ser elegido. Vas a necesitar dinero. Te vamos a apoyar. Esto es lo que pasa. Y es por eso. Por lo que no les gusta a Trump. Su presidente. Porque él no necesita. De su dinero. Este es un hecho. Pero a través. De estas cosas. Ahora lo que vamos a ver. Vamos a enfrentarnos. Otra vez. Ajo. Pero para esta vez. No será solamente para los judíos. Será para todas las naciones. Porque su tiempo. Es más corto. Y él lo sabe. Y esto es lo que va a hacer. Y lo que hará es. Es que va a recuperar. Lo que ya ha hecho. Y si somos un poco inteligentes. Y lo somos. Podemos ver. El rastro de la pestilencia. Que hemos hecho en el pasado. Y ahora podemos ver. Que estas cosas. No son de Dios. Porque ya tenemos. Esta experiencia. Pero es asombroso. Cuando el tiempo. Y terminaré con esto. Cuando fue el tiempo. De la segunda guerra. Antes de la segunda guerra. Todos bailaban. El charlestón. No ellos. Ellos tenían. Saben. Las cosas. En sus cabezas. Y luego el charlestón. Y ahora tenemos. Todo al revés. En el mundo. Y el dinero. Madrid. Y todo tipo de cosas. Estás hablando con ellos. Es asombroso. Es asombroso. Tontos. Vírgenes. Que no tienen nada. En su lámpara. Vacío en sus corazones. En sus cabezas. También ya no hay. Más cerebro. Porque las drogas. Se comieron el cerebro de las personas. Si quieren controlar a las personas. Es la droga. Y ya no tienen más juicio. No más críticas. Sin capacidad. Para levantarse. Antes de la segunda guerra. Bailábamos. Y ahora están las drogas. Las drogas están en todos lados. Ahora aceptadas por las leyes. De muchos gobiernos. En diferentes lugares. Y además. Esta vez. Enfrentaremos. A las tres cabezas. Y volverá con esto. El anticristo. Tendrá tres cabezas. La parte aquí. Sobre los hombros. Tendrá. Tres. Una será política. En el gobierno mundial. Otro será financiero. Saben. El banco. Pero no usarán. El mismo papel. Pondrán. Un chip. A las personas. Esto es lo que van a hacer. Le pondrán. Un chip. A todos. Y el tercero. Será. Religioso. Pero el tercero. Será el peor. Porque tendrá. Que sentarse. En el trono. De Pedro. Y ustedes. Creen. Que satanás. O para ser de esta parte. Pero ustedes creen. Que él. Está interesado. Por el hombre político. Eso significa dominio. Y ya tienes dominio. Solo vean alrededor. ¿Ustedes creen. Que está interesado. Solamente. En de ninguna manera. Quiere derrotar. ¿A quién? A Dios. Quiere derrotar. A Dios. Y a su hijo Jesús. Quiere derrotar a Jesús. Y es por eso. Que se quiere sentar. En el trono de Pedro. Por eso será el peor. ¿Me entienden? Ahora los otros dos. Serán de títeres. Para él. Como dice el apocalipsis. Tendrá una presentación. Como el cordero. Pero hablará. Con la palabra. Del dragón. Esto es. Ya terminado. Al final. Mi inmaculado corazón triunfará. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias por ver el video